Mi nombre es Florencia Andolfati, hoy tengo un rol importante como subsecretaria de turismo y uno de los deseos para el 2024 es que todos tomemos conciencia y cuidemos el ambiente. Que si disfrutamos de la zeta no olvidemos ningún residuo, que bajemos con la basura. Si se come un asado, tratar de apagar y tener conciencia de lo peligroso que es el fuego. Que entre todos vamos a cuidar de nuestros hermosos paisajes. Un deseo personal, bueno te digo dos deseos personales. Uno es seguir sembrando y cultivando en la familia todos esos buenos valores que inculcamos con Julián para nuestros hijos. Seguir cosechando esas hermosas amistades. Y en lo académico personal poder culminar el máster que estoy haciendo. Todo lo pasen bien, que tengan un día al día, que junden la basura porque si no va a estar sucia. Porque el sol va a estar mutis, para el abuelo y para el igual, el igual es mi compañero. Bueno, soy Constanza Gonzalo y el deseo que tengo para el 2024 es paz en el mundo. Un saludo para la abuela Dora que está en Tandil.